Gracias a todos, gracias a todos por venir. 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 Gracias a todos. 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 Todos. Todos sabemos. Gracias a todos. 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 La actividad con fundamento objetivo. Casos difíciles en los que sobre todo hay en el fondo conflictos de derechos. Librándonos con esta pauta, con este método, pues de los inconvenientes y las servidumbres de la discrecionalidad judicial. Hay dos maneras evidentemente de entender el asunto de la ponderación, como esquema de el razonamiento decisorio o como método y es muy curioso porque en los debates, pudiera ocurrir por lo mismo aquí, si hubiera algún defensor de la ponderación, que ojalá así sea, en los debates se suele haber un juego perverso entre los interlocutores aplicando según convenga en cada ocasión una u otra de estas maneras de entender la ponderación. Podemos entender que ponderar, cuando decimos ponderar, usamos poco más o menos un sinónimo de valorar, es decir, una decisión en la que se pondera, una decisión en la que se valora la preferencia de alternativas decisorias y que la ponderación, todo lo más y no sería poco, pues aporta un cierto esquema argumentativo, ordena el razonamiento y la exposición de los motivos de la preferencia por una u otra de las normas o de los derechos en conflicto. Si es así, digamos, a esta idea reculan los ponderadores cuando se les critican muy fuerte, ¿por qué se pone usted así contra la ponderación? Si al fin y al cabo entendimos que ponderar, desvalorar, sopesar valorativamente y eso, salvo que usted sea un positivista decimonónico que crea en el automatismo de la subsunción, pues es lo que ha dicho la teoría del derecho del siglo XX y no hay por qué enojarse, no hay por qué indignarse. Pero la ponderación, la teoría de la ponderación y en los planteamientos, especialmente de Robert Alexi, que son los que voy a tomar aquí como exposición, un planteamiento estándar de esta doctrina, eso no es exactamente así, se pretende que la ponderación es un modo de razonar o método que lleva a decisiones altamente objetivas donde queda excluida o fuertemente restringida la discrecionalidad judicial. Alexi, por ejemplo, insiste en que no se excluye por completo la discrecionalidad judicial porque opera, juega esa discrecionalidad como recurso último en los casos de empate, es decir, cuando pesamos las normas, los principios en concurrencia y hallamos que esa suma del peso abstracto del principio correspondiente más el peso a tenor de las circunstancias del caso concreto, el peso de un principio y el peso del otro coinciden, son el mismo peso y entonces solamente cabría la discrecionalidad del juez como manera de definir o de solucionar ese empate. Pero que fuera de esos casos de empate, digamos, no nos hallamos ante un puro ejercicio de valoración discrecional, sino ante una constatación del mayor o menor peso de uno u otro de esos principios concorrentes. Y entonces digamos que el objeto de la crítica sería, o de mi exposición crítica, sería esa versión fuerte, que creo que es auténtica y la que tiene sentido de la ponderación como método o esquema de razonamiento que permite constatar pesos diversos entre normas que concurren para un caso con propuestas diferentes de solución. Y el método, repito, sería la vía, el camino para dar con la respuesta objetivamente más correcta. Bueno, podríamos enfocar el análisis desde muy diversos puntos de vista. Podríamos hacer un enfoque, digamos, normativo y preguntarnos por qué es buen método y qué consecuencias tiene para el sistema jurídico la aplicación de ese método. O podríamos hacer un análisis que debería llamar descriptivo y preguntarse, bien, sabido que el esquema de la ponderación es este, con sus pasos, tales como los que Alexi diseña, test de idoneidad, test de necesidad, test de proporcionalidad en sentido estricto. Bueno, comprobemos si, en efecto, cuando los defensores de la ponderación dicen que los tribunales condenan, efectivamente, efectivamente, condenan. Una parte de lo que quisiera defender aquí es que hay un error en la tesis descriptiva. Y en esto quisiera detenerme unos minutos, pocos, pero sí comenzar por esto. Esto es, que cuando los tribunales, en muchas ocasiones en que los altos tribunales, en el caso español, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, en una reacción ante ciertas observaciones, hace unos años constantes, el Tribunal Constitucional, se ha acostumbrado a ponderar también, cuando los tribunales dicen o aparentan que ponderan, en realidad, no están ponderando nada. Están aplicando el mismo esquema de razonamiento de toda la vida, que podríamos llamar interpretativo-subsuntivo, pero disfrazando retóricamente algunos de los pasos y facilitando algunas de las justificaciones mediante una apariencia de que están ponderando esas. Cuando los tribunales parece que ponderan o dicen que ponderan, en realidad, no ponderan nada, esa sería una parte de la tesis en ese método descriptivo. Y la otra es que cuando algunos autores, empezando por Aleksis, dan ejemplos de sentencias constitucionales como decisiones tomadas en aplicación de ese método ponderativo, si uno va a esa sentencia, en realidad también comprueba que es el intérprete de la sentencia el que dice que ponderado y que no hay verdadera ponderación o pesaje de ningún género. Es decir, si algo de razón tengo en esto, habría un fenómeno muy curioso ahí de cómo la doctrina, al describir la jurisprudencia, la reinterpreta o, en cierta manera, la tergiversa para que parezca que está aplicando un método cuando en realidad no hay tal aplicación. Ilustro esto, insisto que es una pequeña parte en la que no quiero detenerme demasiado tiempo, ilustro esto con algunos de los casos que emplea constantemente en sus obras el propio Robert Alexi. Hay un viejo proyecto que alguna vez me gustaría consumar que sería escribir un pequeño trabajo sobre los ejemplos de Alexi, tan sencillo como eso. Es decir, allí donde Alexi dice prototípicamente, ejemplo paradigmático de sentencia ponderadora es esta, si ves a un caso, en el Tribunal Constitucional. Vean esta sentencia y vean qué bien se ha sido leído, en el Tribunal Constitucional. Esos ejemplos realmente son ejemplos de lo que Alexi dice o Alexi se inventa los ejemplos manipulando sentencias. Bueno, mi tesis después de haber leído la mayor parte de esas sentencias en su idioma original, si se me permite la validad, mi tesis es que uno en la sentencia no encuentra lo que Alexi dice que está, que ahí está. Esto es, por el hecho de que una sentencia diga proporcionalidad, no podemos concluir sin más que ahí se esté aplicando en toda su extensión ese que Alexi describe como test de proporcionalidad en el sentido de la vida. Bueno, los ejemplos son mejores que las consideraciones abstractas, entonces vamos rápidamente con dos que podrían ser más. Un ejemplo es el de la llamada, el caso que llama Alexi de la incapacidad procesal. Cuento los hechos del caso, que además siempre es más divertido trabajar con casos. Era un antiguo oficial nazi, nacionalsocialista, que parece ser había cometido graves y reiterados crímenes durante su desempeño, como militar bajo el nazismo. Por ejemplo, había sido encargado de seguridad de la industria armamentística, donde sabemos que se utilizaba población, trabajadores esclavos de los campos de concentración, etc. Y ahí había ejecutado vilmente, a algunos trabajadores también se le imputó, se le imputaron medidas de represalia, asesinatos como represalia en ciertos lugares, como represalia por algunos actos de resistencia, etc. Es decir, era, parece ser, un auténtico criminal de tantos como bajo el nazismo. Bien, este hombre, acabado la guerra, fue apresado por el servicio secreto ruso, fue condenado en la Unión Soviética, se lo llevaron a un campo de concentración en Siberia y ahí tuvo, en los primeros años 50, su primer infarto. Y empezó a tener crisis angustia al campo de concentración y padeció un infarto. Como consecuencia, posiblemente, de su mala salud, fue liberado por los soviéticos y retornó a Alemania. Desde principios de los años 60, y viviendo ya en Alemania, se abren contra él distintos procesos por causa de distintos actos criminales bajo el nazismo. Algunos, en algunos casos, no se llega a la fase, que llamaremos nosotros, de juicio oral, porque se estima que las pruebas, los indicios, no son suficientemente contundentes. Pero hay un caso, creo que investigado aquí en Amburgo, donde se concluye que sí, que hay que pasar el asociamiento penal estricto a la fase de juicio oral y juzgarlo, y en su caso, si es culpable, condenarlo. Su defensa alega todo el tiempo que su situación de salud es muy grave y que existe un altísimo riesgo de que se produzca, si es sometido a juicio, un infarto mortal, una crisis cardíaca con efectos mortales. Si empieza una guerra de dictámenes médicos. Llega la conclusión, el tribunal de Amburgo da por buena el dictamen de los médicos que dicen que el riesgo de infarto gravísimo, si se le somete a juicio, es del 50%. Un 50% de probabilidades no le pasa nada y otro 50% de probabilidades de que muera en consecuencia de la crisis que le provoque a juicio cardíaca, que le provoque esa situación. Bien, el artículo 2 de la ley fundamental de Bonn dice algo tan sencillo, que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física. Y lo que va a ocurrir es que el hombre recurre, el imputado recurre ante el Tribunal Constitucional diciendo que a él no se le puede someter a juicio, que hay que hacer una excepción, diga lo que diga la normativa procesal, debido a ese altísimo riesgo para su vida, porque juzgarlo bajo esas condiciones, el 50% de riesgo de crisis mortal, implica una atentada, una vulneración de su derecho a la vida. Bueno, ese es el caso. El Tribunal Constitucional va a decir que en efecto no se le debe juzgar, aplicando el artículo 2 de la ley fundamental de Bonn. Ese caso podemos verlo de dos maneras, como caso ordinario o como caso de ponderación. Como caso ordinario, ¿cómo lo planteamos? Como caso ordinario es un caso muy sencillo, aunque plantee un problema interpretativo bien difícil. Difícil y ordinario al mismo tiempo. Esto es, se vulnera el derecho a la vida cuando se somete a alguien deliberadamente a una situación o actividad que implica un riesgo de muerte del 50%, si hacemos una interpretación extensiva del derecho a la vida del artículo 2 de la Constitución alemana, decimos que sí, que hay vulneración en ese caso. Si hacemos una interpretación más restrictiva, concluiremos que el riesgo para la vida tiene que ser plenamente cierto, o que tiene que ser más alto para que se pueda estimar vulnerado dicho derecho. Si lo vemos así, es un problema interpretativo y cómo debe argumentar un tribunal que decida y motive correctamente. Debe explicar por qué elige una u otra de las dos interpretaciones posibles, la más extensa o la más restringida. Pero hay otra posibilidad, que es considerarlo un caso de ponderación. Si consideramos un caso de ponderación, sabemos lo que hemos de poner en un platillo de la balanza, el derecho a la vida. El derecho a la vida que estaría recogido en ese artículo 2, que según los esquemas de Alexis, es una norma y es fundamental, que no es una regla, sino un principio. Como dice Alexis, sabemos que las reglas se aplican, los instrumentos, los principios se aplican ponderando. Si vamos a ponderar, ya tenemos uno de los elementos. Para sopesar o ponderar, pero ¿qué ponemos en el otro platillo o qué colocamos en la otra mano? Necesitamos un principio en la otra parte. Dice Alexis, ¿cuál es el otro principio? Es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado, que sería un principio constitucional. Los escépticos, o al menos los escépticos como un servidor, cuando ven mencionado un principio constitucional siempre se preguntan lo mismo. ¿En qué precepto o en qué artículo de la Constitución está ese principio? Bueno, ese principio no está en la Constitución alemana. Los principialistas tienen una respuesta estándar para esto. Le dice a un querido amigo, los principios constitucionales son expresos e implícitos. Es decir, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Con lo cual, empieza la Constitución a revestirse de un muy sugerente misterio, porque para saber lo que es la Constitución no basta leerla, sino que puede resultar que hay muchas cosas que insospechadamente aparecen en ella, aunque en ella no se hayan enunciado. Bueno, en todo caso, es el principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Bueno, con el esquema de la condenación, tenemos que ver cuál es la importancia en este acto del derecho a la vida, cuál es la importancia en este acto del principio constitucional, eficaz persecución del delito por el Estado. Y además, hay que examinar las circunstancias del caso concreto. Una circunstancia determinante de este caso concreto es que el riesgo para la vida del acusado es del 50%. Entonces, se sopesa, se aplica a los correspondientes test, se razona sobre esas circunstancias que son dirimentes y en función de eso se constata cuál de los dos principios contendientes tiene el peso mayor. Dice Alexi, eso hizo el Tribunal Constitucional del Alemán en este caso y resultó que era mayor el peso del derecho a la vida. Bueno, si uno lee la sentencia, ¿qué se encuentra? Si uno lee la sentencia, ¿qué se encuentra? Con que lo que hace el Tribunal es interpretar y razonar su interpretación. El Tribunal Alemán en ningún momento alude al peso del principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Si dice, al justificar aquella interpretación extensiva del artículo 2, que no se puede hacer una aplicación puramente formalista, excesiva o insensible de la normativa procesal, pero lo dice con un argumento interpretativo más, no señalando cuál sea el peso. Entonces, primer asunto que quería poner de manifiesto. Cuando decimos que los tribunales ponderan o hacen o están haciendo lo de toda la vida que es interpretar y luego subsumir, es decir, subsumir bajo el resultado de la norma interpretada. Segundo caso, más rápidamente, el más famoso quizá de Alexi, el caso Titani. Titani que era una revista satírica que publicaba todo tipo de chanzas sobre distintos personajes. Y se dio el caso de Alexi, que había un militar que con un accidente se había quedado paraplésico y que todo el rato molestaba y pedía al ministro de Defensa que lo incorporara a las maniobras militares, que se lo llevara igual, porque él quería seguir siendo útil a su ejército y a su patria y explicaba que yo ya no puedo correr por las colinas o pasar alambradas, saltando, pero sé varios idiomas, por ejemplo, puedo estar en la natal guardia traduciendo mensajes del enemigo. Un día, el ministerio de Defensa le dijo, adelante, tenemos unas maniobras, ahora venga con nosotros, ahí le colocamos una silla y ya veremos qué puede hacer. Y la noticia salió en el Big Zeitung como noticia curiosa, pero la revista Titani, que es la revista satírica, tenía una, sacó como cosa curiosa la misma información y hacía un juego de palabras. El señor X ponía su apellido y después utilizaba la expresión Geberne-Möhrle. Que eso tiene en alemán doble sentido, porque se puede traducir como asesino nato, me acuerdo, ese asesino, el que pone en el nacido o nato, asesino nato, o se puede traducir como de soltero asesino, por cuanto que, es la expresión que utilizaban las mujeres alemanas al casarse y adquirir el apellido de su marido, pero para aludir a su apellido de soltera. La señora Smith de soltera, de soltera que va a jugar, que pone en cálculo. Bueno, entonces, había habido un grave problema judicial, y había salido poco antes una sentencia, porque, en cierto momento, un grupo político, alguien había dicho que todos los militares eran unos asesinos. Hay un tercer, es la misma expresión, asesinos, muertes. Y entonces, este señor va y presenta presenta una demanda por daño a su honor, diciendo que lo han llamado asesino nato por ser militar y que, por lo tanto, solicita una indemnización. En el número siguiente de la revista Titanic, en un apartado que tenía esa revista que era mensual y que se titulaba los 10 personajes más lamentables del mes, vuelven a dar cuenta del hecho y dicen hay un tuyido, hay un tal X que es un tuyido que pretende que nosotros le indemnicemos por haberle gastado una droga a nuestro tribunal anterior. Nunca lo va a conseguir decir, entonces, el señor X vuelve a los tribunales y dice y otros 50.000 por tuyido. Bueno, el asunto llega al tribunal constitucional y el tribunal constitucional decide que sí es correcto indemnizarle por el daño a su oro o su imagen por llamarlo tuyido pero no así por la loma de asesino nato o de soltero asesino. Y dice Alexi, vean, ahí hay un magnífico ejemplo de cómo el tribunal ponderó. Porque sabemos que ponderamos que las magnitudes son mucho regular poco, afectación negativa de un derecho mucho regular poco, afectación positiva del otro derecho o principio. mucho regular poco. Y lo que tribunal constata es que al darle a alguien la broma de soltero asesino asesino nato daña poco su imagen o su honor mientras que sancionar a la revista por una expresión así es un grave daño para la libertad de expresión de las revistas y en cambio decirle a alguien que va en silla de ruedas tu yido daña mucho su honor y obligar a la revista a prescindir de esas expresiones daña poco la libertad de expresión. Bueno, tendríamos el ejemplo y así lo presentaré el ejemplo magnífico y prototípico de lo bien que funciona y que resulta la ponderación. Siempre dejando en el fondo la cuestión de dónde está el ponderómetro es decir dónde está la balanza a usted le parece tal vez desde sus concepciones religiosas muy grave que a la mujer islámica se le permita entrar a un lugar público con el velo desde otra concepción puede parecer muy poco grave entonces dónde está la balanza porque quedamos en que si es la discrecionalidad y la licencia valorativa de toda la vida de jugador de turno pues no hemos adelantado prácticamente nada al cambiar nada más que de tecnología y decir que un lugar en lugar de decir valoramos decir ponderando Alexi por tanto está diciendo vea con qué facilidad se constata comparando el diverso peso bueno leemos la sentencia en la sentencia no hay ni rastro de ponderación salvo que queramos nosotros meter la ponderación por la ventana el razonamiento que hace el tribunal es un razonamiento puramente interpretativo y paso paso a paso dice eh gastarle una broma a alguien eh hacerle un juego de palabra a alguien hacer una caricatura de alguien no no es algo atentatorio contra su no por tanto no es subsumible bajo las normas que dice proteger el derecho el derecho al honor y además es lo propio de las revistas satíricas las revistas satíricas están permitidas porque lo propio de la sátura dice es distanciamiento caricatura y deformación o así no recuerdo exactamente los términos en cambio lo que no es compatible con el derecho al honor es el insulto y entonces va concretando si es sátira no no hay daño al derecho al honor si es insulto si hay daño al derecho al honor decirle a alguien que gore es ¿sátira o insulto? sátira luego no se subsume en cambio decirle excluido si es un insulto y define insulto el tribunal que ahora mismo no recuerdo exactamente dice por tanto como el insulto es esto como insultar es atentar contra el derecho al honor y puesto que así definido el insulto decirle excluido es un insulto tenemos que se ha maciado que se ha vulnerado su derecho al honor es un razonamiento corriente vulgar perfectamente ordinario interpretativo subsuntivo si así queremos llamarlo no hay ponderación entonces la ponderación ¿para qué sirve? cuento otro caso rápidamente que este no es este no es de alexi es un caso resuelto por el tribunal supremo español eh el sábado civil sentencia del 10 de diciembre del 2010 ponente Antonio Antonio Sior un el tribunal supremo español es muy curioso dicho sea accidentalmente el tribunal supremo yo creo es un interpretativo mía se se hartó de que el tribunal constitucional le anulara sentencias con el argumento de que tenía que haber ponderado y no ponderado y entonces desde hace un premio para acá el tribunal supremo dijo ah el truco está en decir que pondero bueno pues yo voy a seguir diciendo como siempre pero digo que pondero y menciono retóricamente y de pasada idoneidad necesidad y proporcionalidad y con eso a ver como me dicen que no ponderé lo justifique mejor o peor bueno entonces el caso es este había un camino de serventía un camino por el que se servían solamente dos viviendas eh el dueño de unas viviendas eh preocupado porque decía que había gran inseguridad en esa zona de la ciudad en ese lugar coloca unas cámaras de seguridad cámaras que se activan y graban cuando detectan un movimiento por ese camino solo se pasaba a las dos casas esas cámaras de seguridad grababan las entradas y salidas por dos de las puertas de la casa del otro vecino el que puso las cámaras y llamaba según los nombres que dan la sentencia el que se llamaba Ernesto el otro se llamaba John entonces cuando se entra y se sale por dos de las puertas de la casa de John las cámaras se activan se activan y graban entonces John demanda diciendo que se está violando su derecho su derecho a la intimidad y eso es sencillo ¿hay un elemento de derecho a la intimidad o no lo hay? eh depende de cómo interpretemos intimidad evidentemente eh el derecho a la intimidad como todos sabemos está desarrollado por la ley orgánica 1-1982 de protección del derecho a la intimidad que la propia imagen etcétera ahí se dice y es terminología asumida por todas las prescuencias que la intimidad forma parte de aquella esfera de actividades que la persona legítimamente quiere mantener reservadas para sí y para su y para su círculo familiar familiar estrecho de acuerdo hemos concretado un poco pero seguimos teniendo una enorme duda las entradas y salidas al camino forman parte del hábito protegido por el derecho a la intimidad o no es un serio problema interpretativo el tribunal supremo va a decir si se ha vulnerado el derecho a la intimidad por tanto queda violentado ese derecho cuando hay cámaras que graban los accesos en la entrada y salida de la vivienda si buscamos congruencia tenemos que nos están vulnerando el derecho a la intimidad todo el rato puesto que estamos rodeados en nuestros portales de cámaras de bancos de cámaras de instituciones públicas etcétera esto no preocupa al tribunal el caso es que ha hecho una interpretación sumamente amplia sumamente extensa del derecho a la intimidad ¿qué pedimos en clave de racionalidad argumentativa cuando un tribunal interpreta en un caso interpretativamente difícil? pedimos que argumente a mayor solvencia y el mayor esfuerzo que quepa ¿qué hace el tribunal supremo español? no argumenta en absoluto esta interpretación tan ampliadora sino que da el salto a ponderar así resulta de una adecuada ponderación de los derechos aquí en litigio ¿cuáles son los derechos? ¿cuál es el problema cuando lo vamos a ponderar? a ver el caso tal como está planteado es un caso con una lógica de sí o no o hay derecho o no lo hay pero si vamos a ponderar tenemos que cambiar las reglas del juego necesitamos ponerle a la balanza otro derecho entonces ¿cuál derecho sacan? se lo sacan de la mano sacan el derecho a la seguridad el derecho a la seguridad de Ernesto lo que justifica que Ernesto ponga en sus cámaras es que está ejerciendo su derecho a la seguridad artículo 17 de la Constitución pero es que aquí lo que se ha legado desde el principio es una vulneración del derecho a la intimidad y vamos a a ponderar vamos a sopesar y vamos a comprobar aplicando el test de idoneidad el test de necesidad y el test de proporcionalidad de Ernesto si vence el derecho a la seguridad del uno o el derecho a la intimidad del otro a todo esto a estar diciendo ya antes de aplicar la ponderación del tribunal que hay intromisión ilegítima en el derecho en el derecho a la intimidad que hay intromisión ilegítima esta es la tecnología además que utiliza la ley urbana I en 1988 entonces si hay intromisión ilegítima el caso ya está decidido nunca nunca vamos a encontrar un caso en el cual el tribunal un tribunal después de decir que existe intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad pondere y diga que pese a ver esa intromisión que es legítima sin embargo se sana por el mayor peso del otro derecho que es nuestro supuesto el derecho a la seguridad entonces dice ponderamos y resulta que pese a menos el derecho a la seguridad entre otras cosas porque podría haber utilizado ese ciudadano en otros medios para asegurar su propiedad pesa menos el derecho a la seguridad que el derecho a la intimidad bueno y ahí se quedará sentido para qué sirve para qué sirve razonar así fingiendo que ponderan se han librado de la necesidad de argumentar la interpretación que era viviente porque ha quedado sin justificar por qué se da una extensión tan amplia al derecho a la intimidad como para que abarque también las entradas y salidas por la puerta de la casa hacia la calle bueno entonces esa era la primera la primera tesis no es cierto que se pondere casi nunca créanme he leído muchas sentencias buscando la buscando la ponderación buscando desesperadamente la ponderación y casi y casi nunca la he encontrado aunque sea hay muchas que empleen un lenguaje ponderativo el adorno retórico de la ponderación segunda cuestión bueno y qué pasa si ponderamos porque el argumento neoconstitucionalista ligado a la doctrina de la ponderación es que la ponderación es un magnífico expediente para la protección de los derechos fundamentales porque nos permite ver en casos de conflictos de principios con derechos cuál es el objetivamente preferido bien la tesis que precipitadamente mantendría ahora es que la ponderación es un sistema que hace correr serio peligro a los derechos fundamentales es uno de los procedimientos en boga más antigarantistas que podamos imaginar y aquí traigo como ilustración otro caso de los posibles un caso sobre el cual he tenido una magnífica para mí muy grata discusión con nuestro colega y con un amigo Manuel Atienza y es un debate que está en el vídeo que se publicó en Perú y que se llama un debate sobre ponderación ese debate surge a propósito de una de las facetas de uno de los casos del juez del juez Garzón sabemos que uno de los problemas jurídicos que tuvo el juez Garzón fue que en una ocasión mandó ordenó que se grabaran las conversaciones de unos presos de la trama de los presos preventivos de la trama Kurtel con sus abogados hay una norma relativamente clara de la ley orgánica penitenciaria que dice que no se podrán intervenir no se podrán grabar las conversaciones de los presos de la cárcel con sus con sus abogados salvo en casos de terrorismo y con mandato judicial ahí hay un problema interpretativo obvio dice eso tienen que acumularse esas dos condiciones tienen que ser acusados de terrorismo y además solo por mandato judicial o son verdaderas alternativas es decir si son terroristas acusados de terrorismo no hace falta mandamiento judicial por ejemplo puede ordenarlo el director de la prisión la grabación y si son acusados de otros delitos solamente se les pueden intervenir esas comunicaciones con mandamiento judicial bien esa cuestión la había dirimido ya el tribunal constitucional sentemos eso esa cuestión la había resuelto el tribunal constitucional ya había dicho solo con mandamiento judicial en caso de terrorismo y nada más por tanto para ningún otro delito se pueden grabar esas comunicaciones bueno hubo tales grabaciones y Garzón las justificaba en su escrito con los siguientes argumentos uno es una trama delictiva muy compleja y resulta muy complicado obtener pruebas por los trabajos que están lo compleja y lo bien articulada que está esa trama dos son delitos graves son delitos de considerable gravedad tres hay sospechas de que los propios abogados pueden ser parte de la trama delictiva de esa conspiración para delinquir y cuatro las partes de las conversaciones grabadas que aludan a estrategias de defensa deben ser borradas de las cintas de las grabaciones para que no sufra así daño el derecho a la defensa los policías que tenían la vación preguntaron oiga y las borramos nosotros escuchamos y borramos y la respuesta de Garzón por escrito fue no el fiscal y yo decidimos lo que hay que borrar y lo que no con lo cual digamos la destentaja en términos de derechos de defensa ya pasa a ser reposible bueno hubo un recurso contra esas medidas y la audiencia provincial de Madrid si no recuerdo mal decretó la nulidad de esas pruebas no valen esas pruebas pero había un voto particular después un excelente artículo de nuestro amigo querido Manuel Atienza donde decía es errónea la decisión se tenía que haber ponderado se debía se debía haber ponderado la ley está clara o claramente ya interpretada por el tribunal constitucional con una interpretación que nos vincula pero se podía esa norma aún lo que tenga declarada debería haber sido legítima y racionalmente derrotada de resultas de una ponderación entonces ¿qué teníamos que haber ponderado? teníamos que haber ponderado el principio que subyace a la regla a la regla que prohíbe las relaciones que es el principio relacionado con el derecho a la defensa como parte del debido proceso eso va a una parte un plato de la balanza y en el otro y en el otro ¿qué ponemos? y en el otro ponemos algo parecido a lo de antes ponemos el principio de eficaz persecución del delito por el Estado entonces ahí empezó ahí estaba nuestro debate que tiene también sus connotaciones políticas no sólo de teoría del derecho porque el debate es este uno ¿dónde está? ¿en qué artículo de la Constitución está ese artículo? dos ¿a qué nos lleva ponderar derechos fundamentales aún en su núcleo básico contra principios no atinentes a derechos fundamentales sino principios habilitadores de potestades o poderes del Estado ¿a qué nos lleva? nos lleva a la posibilidad de restringir el alcance de un derecho fundamental siempre que concluyamos que pesa más el principio contrario aunque ese principio contrario no sea un principio protector de otro de otro de otro derecho de otro derecho fundamental entonces la tesis que con este ejemplo dejo insuficientemente fundamentada pero que apunto es que el método de la ponderación tal como es propuesto y descrito por autores como Alex no es un método garantista de derechos fundamentales sino un método que nos pone en peligro por cuanto que basta destacar la importancia el peso la relevancia de determinados principios constitucionales expresos o implícitos en una determinada folluntura para que se justifique para que aparezca como constitucionalmente legítima la afectación negativa de un derecho fundamental incluso en su núcleo básico siempre uso en este punto un ejemplo que siempre se le critica porque se va al ejemplo demagógico bueno pero dígame aparte de que es demagógico que ya no sé que soy demagógico dígame si el ejemplo funciona o no prohibición de tortura ningún problema interpretativo estamos hablando de aplicar lo que nadie discutiría que es tortura la constitución ¿prohíbe la tortura? sí la constitución por tanto ¿verdad? ¿torturado? sí si lo queremos ver en términos de derechos sí sin duda ninguna ¿el método de la bañera o el arrancar de las uñas con unas pinzas lo definiríamos lo caracterizaríamos todo como tortura? sí cae en el núcleo desunificado de tortura ¿puede estar constitucionalmente legitimada la tortura en algún caso? no hablamos de un estado de necesidad no hablamos por el lado penal ¿puede estar constitucionalmente legitimada la tortura en algún caso? depende si usted estima que todo lo que sea tortura está prohibido por ese artículo de la constitución y si ponemos un caso fácil en cuanto que problemas interpretativos no existen no puede estar en un caso constitucionalmente legitimada la tortura ahora bien si planteamos el típico ejemplo de El Sovitz y compañía de la bomba colocada por el terrorista que va a explotar en unas horas y la policía lo detiene y sabe que solo le queda una hora para que cante donde colocó la bomba y que si no puede haber varios muertos con el método de la condenación sabe que si es legítima la tortura porque vamos a ver la integridad física de este sujeto que además es malvado contra el derecho a la vida y a la integridad física de cientos o miles de cientos o miles ese pesaje es evidente lo hace un niño es decir si pesamos no hay ningún derecho fundamental que se mantenga en todo caso incólume ni siquiera en su núcleo más esencial y si además repito tenemos en cuenta que el pesaje puede tener lugar no solo derecho contra derecho como este último ejemplo que pongo sino que bien derecho contra un principio como pudiera ser y le podrá sonar a un amigo argentino o le podría sonar a un amigo alemán un principio como el del estado de necesidad del estado pues si abrimos esa espita los derechos fundamentales quedan a merced de la báscula a merced de la balanza y como la balanza no existe quedan a merced de los jueces y como los jueces tampoco tienen una independencia plena quedan nuestros derechos fundamentales a merced de que nombra y gobierna a los jueces y a menos carrera judicial más debilidad y esto es lo que me parece una tremenda paradoja ¿por qué en algunos países donde la independencia judicial es más que cuestionable y la carrera judicial apenas existe ¿por qué se adora como se adora la ponderación? porque es un sistema funcional y rentable para los que nombran a los jueces y para que parezca que los jueces deciden aplicando la esencia de la constitución en lugar de guiarse por parámetros de conveniencia de conveniencia política bueno decíamos que podríamos también hacer un planteamiento normativo en el siguiente sentido dos cosas más no sé si me voy a tomar diez minutos estamos dentro de nueve bueno ¿cuál es ponderando los tiempos? bueno perdón me interrumpís es que me caliento ¿cuál es la congruencia de la teoría de derecho que está por debajo del método de la ponderación? y ahí nos centramos en Alexi y lo que voy a decir para Alexi no se aplicaría en toda su extensión para otros que también defienden la ponderación es decir ¿qué teoría de las normas concretando? ¿qué teoría de las normas hay por debajo de esa propuesta de la ponderación y qué entidad y congruencia tiene esa teoría de las normas? la teoría de las normas de Alexi nos dice que todas las normas de un sistema jurídico son o reglas o principios las reglas son mandatos taxativos que o se cumplen o no se cumplen los principios son mandatos de optimización un principio una norma que es un principio nos ordena que cierto bien interés se proteja en la mayor medida posible y el límite de lo posible lo marca el conflicto o con otras normas de seguido contrario lo marcan las circunstancias las circunstancias fácticas imperales excepto sabemos que gran parte de esto que acabo de decir de las normas en Alexi la toma de de tu oro bueno entonces resulta que las reglas son esos mandatos taxativos que o se cumplen o no se cumplen en su caso habrá que interpretarlas pero interpretadas o no las reglas siempre se aplican mediante el clásico método subsuntivo es decir que se ve si los hechos encajan bajo el supuesto de la norma y si es que sí con cierto automatismo la norma se aplica y si es que no no mientras que los principios se aplican ponderando es decir cuando ocurre un principio no tenemos que ver si encaja o no el hecho bajo el bajo el enunciado de esa norma principios sino hay que ver en qué medida lo que ese bien valor interés que ese principio protege se puede en este caso concreto realizar amparar proteger así que las reglas se aplican susumiendo los principios se aplican se aplican ponderando porque los principios son mandatos de optimización bueno entonces problemas cuando se pondera dice Alexi se pondera en las siguientes oportunidades ah y otra cuestión muy importante para lo que quiero decir en dos minutos los conflictos entre reglas cuando dos reglas se enfrentan para un caso cuando ocurren dos reglas con consecuencias diversas que son para que parecen aplicables ese caso hay que resolver ese conflicto dice Alexi en términos de validez una regla va a ser aplicada y otra va a ser inaplicada pero la que es inaplicada es inaplicada por inválida se refuelve en clave de validez mientras que cuando ocurren dos principios no es que el preterido sea norma inválida sino que perdió en esa contienda pero a la siguiente en otro caso con una pequeña diferencia o un cambio de circunstancias ese principio puede ese principio bueno entonces problemas algunos de ellos para mí son enigmas uno y que pasa cuando ocurre solo un principio contra quien lo ponderan veamos esto toda 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 casi todas las normas y los fundamentales es decir normas constitucionales que recogen y amparan derechos fundamentales según Alexi no son reglas sino son principios entonces los principios lo aplican ponderando si concurre un solo principio ¿cómo se aplica? habrá que a ver si se sube o no siempre para ponderar tenemos que encontrar otro principio ¿lo vamos a encontrar? claro no hay nada más fácil que encontrar principio los principios son como las setas y motorio usted va con el final y aquí le echa una venenosa aquí otra no venenosa pero los principios surgen con enorme con enorme facilidad pero bueno siempre por tanto para ponderar hay que encontrar el contraprincipio segunda cuestión bueno entonces se pondera principio contra principio en los rectales ¿de acuerdo? ¿y qué pasa cuando lo que concurre es una regla contra un principio? nos dice se pondera también es posible pondera un principio contra una regla ¿cómo? pondera el principio P no contra la regla R sino contra dos principios que siempre subía generar uno genérico que es el principio de deferencia con el legislador legítimo porque si es una norma legal pongamos bueno está hecha por el legislador legítimo y alguna prioridad habrá que darle y dos el principio específico subyacente a esa regla porque toda regla es plasmación o creación o realización de un principio más general entonces se pondera P contra P1 y P2 en el otro lado subyacentes a la regla entonces puede ocurrir que una regla pierda contra ese principio contra el otro principio o que esa regla A en principio tiene una señal porque son dos contra uno pero puede ocurrir que aún así salgan derrotar bueno con esto tenemos dos cuestiones si todo principio puede perder contra un principio y toda regla puede perder contra un principio no hay ninguna norma segura es decir piensen pensar no hay ninguna garantía normativa segura para nadie pensad en la norma que nos otorguen el derecho que consideremos más básico y no pensamos en problemas interpretativos bueno siempre usted dice lo vamos a ver yo sé que hay una cosa que nunca ningún poder del Estado ni en particular me va a poder hacer esto es un límite infranqueable según mi ordenamiento jurídico de mi constitución bueno si es franqueable si es derrotable ¿en qué caso? en el caso de que en ese concreto pese a las circunstancias el principio el principio puesto gane luego no hay nada seguro esto lo capta Alexi y de pronto se produce no la multiplicación de los panes y los peces sino la multiplicación de las reglas de los principios ¿por qué? dice Alexi no, ahí es donde dije que eran dos tipos de norma siempre en realidad son tres no solo hay reglas y principios sino que existen también las reglas de validez estricta ¿qué son cuáles? son aquellas reglas que nunca son derrotadas que por definición no admiten derrotadas que no se somete a la ponderación porque ganan siempre son triunfos seguros que digamos en terminología porquiniana bueno, eso nos deja más tranquilos pero ahora preguntemos ¿cómo si yo abramos una constitución la española la brasileña la argentina la alemana y pongamos a ver ese es un buen sentido para hacer a nuestros estudiantes a ver García vaya leyéndome artículos y dígame ¿cuál es una regla? ¿cuál es un principio? y ¿cuál es una regla de validez estricta? la solución según Alexi esto no se aplicaría a otros autores por ejemplo a nuestros amigos Atienza de Manero que tiene lo suyo pero no es esto es imposible saberlo ¿por qué? porque no hay diferencia estructural en Alexi entre reglas principios ni reglas de validez estricta porque la diferencia está en que según Alexi la regla se subsume y los principios se ponderan pero los principios no se ponderan porque sean principios son principios porque se ponderan las reglas no se subsumen porque sean reglas son reglas porque se ponderan es decir es la decisión del aplicador lo que convierte la norma en regla o principio según que quiera aplicarla subsumiendo o ponderando y eso es otra de las explicaciones si volvemos al terreno descriptivo o de análisis menos análisis eso es porque nos explica eso es lo que nos explica porque de pronto un caso un tribunal constitucional lo resuelve subsumiendo sin más ejemplos y porque en otros casos lo resuelve lo resuelve ponderando oiga si esos casos son estructuralmente idénticos porque una vez me ponderan y otra vez no o me ponderan siempre o no me ponderan nunca o me marcas porque una vez sí y porque otra vez no respuesta se hace en función de la conveniencia argumentativa si la interpretación si resulta fácil argumentar la interpretación oiga no hay que ponderar porque mire es un caso claro por estas estas razones interpretar la norma así si queremos si queremos que pierda esa norma le buscamos el contraprincipio otra frase que me gusta repetir medio groba pero con un fondo serio es la siguiente nunca se pondera para perder nunca se pondera para perder siempre siempre se pondera para ganar es decir es como si yo que soy del Sporting de Fijón en equipos de fútbol uno es mi indudio también eso pues imagínate que usted me dice oiga usted quiere a mí me dicen usted quiere que el Sporting de Fijón gale la Champions oiga que gran ilusión claro que sí pues mire le vamos a dar la oportunidad vamos a hacer que juegue la final de la Champions el Sporting de Fijón fantástico y mire va a ser un juego limpio un excelente árbitro aplicación estricta de reglamento la UEFA controlando cada cosa que nervio bueno solo nos falta un detalle el equipo contrario elija a usted si yo el equipo yo el equipo contrario el Sporting de Fijón el hijo el equipo de viudos cojos de Girona y entonces gano es decir al elegir el contrario predetermina el resultado salvo catástrofe o extrema torpeza por el mar bueno entonces cuando se pondera se ve muy bien contra que se pondera siempre 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 se busca el enemigo fuerte cuando es para el principio fuerte cuando es para ganar retóricamente fuerte o el principio débil cuando se trata de que pierda nunca se pondera para perder dicho de otra manera yo nunca he conocido a nadie entre los neoconstitucionalistas al que haya visto hacer el siguiente razonamiento mire hasta que pondere y se me convencido de que la solución correcta era A y después aplicado un método pum 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 en sus pasos que sorpresa yo estaba equivocado nunca siempre siempre resulta de la ponderación ganadora la norma previamente preferida con lo cual la ponderación legitima esa preferencia revistiéndola de una apariencia de racionalidad bueno pero siguiente cuestión entonces no hay diferencia estructural entonces ¿cómo sé yo cuando estoy ante una regla un principio o una regla de validez estricta que es la vencedora en todo caso nunca soy yo el que decide cuál es cada cosa mi derecho a no ser torturado se contiene en una norma que es que una regla un principio si yo digo en ningún caso puede ser constitucionalmente legítimo la tortura digo no que espere es regla de validez estricta si yo admito que en algún caso pueda estar constitucionalmente justificada la tortura digo es un principio y por eso en esta ocasión perdió es decir hay una elección del método hay una elección de la propia entidad teórica de la norma luego dicho sea con el respeto pero en este estilo amistoso y confianzudo no hay una teoría de las normas serias ahí debajo no hay una teoría de las normas serias hay una teoría de las normas perfectamente funcional para un para un para una propuesta de esquemas de decisión judicial abiertamente judicialista y tendente a alterar el sistema constitucional de poderes pero miren este otro enigma vamos a ver ¿por qué nos dice Alexi que el conflicto de regla contra regla se resuelve excluyendo una de las reglas por imagen? si el conflicto de regla contra el principio se puede arreglar ponderando el principio contra el principio subyacente a la regla porque el conflicto entre las reglas no se resuelve ponderando el principio subyacente a R1 contra el principio subyacente a R2 donde además con lo cual nos evitaríamos el problema de decir algo que sabemos que no es cierto que es que los conflictos entre las reglas se resuelvan excluyendo la validez de una de ellas porque cuando se aplica el clásico principio llamado de ex especiales no se excluye una regla por inválida se excluye una regla por inaplicable por inreplicable etc. bueno y lo último que era lo esencial pero como se lo ocurría y me voy a dejar medio el título que quería exponer es que y también desde el punto de vista de lo que debería pretender ser una buena teoría del derecho es que creo que estamos muy faltos en general y está particularmente falta esta teoría neoconstitucionalista y de la condenación de una adecuada teoría analítica de los derechos los derechos en general los derechos fundamentales en particular no son ese totum revolutum que se unifica por la común reconducción a algur a reglas o a principios los derechos son de muy diferente textura de muy diferente tipo de muy diferente estructura y esa estructura de cada tipo de derecho condiciona las relaciones las relaciones posibles entre entre esos entre esos derechos que quiero decir por ejemplo esto es algo no tengo claro en el texto hay una versión que es puramente tentativa elemental y nada segura simplemente creo que deberíamos ir por ahí buscar soluciones por ahí creo que hay cuatro tipos de derechos podemos buscar una analogía podemos usar también la clasificación de los derechos que hace Ferrayol o Chica Yulis cuando dice que hay derechos de inmunidad derechos de facultad derechos de potestad y derechos de prestación bueno esa sería una podríamos reutilizarlo yo así tentativamente me había inventado la clasificación según la cual hay derechos que conceden hay derechos entre mil comillas naturales ojo no es el soturalismo es decir que consagran la posibilidad que legitima la posibilidad de hacer cosas que hacemos constantemente y con toda naturalidad por ejemplo pensar por ejemplo hablar por ejemplo caminar y desplazarnos ese es un tipo de derechos hay otro tipo de derechos que están plenamente constituidos por el propio sistema jurídico es como puedan ser el derecho al honor o el derecho a la inviolabilidad del domicilio me lo discutirá esto un uso naturalista un fuerte objetivista etcétera pero a mi me parece que cosas tales como el domicilio o el honor no existen al margen del derecho el derecho constituye esos conceptos constituye esas entidades el derecho el derecho define demita determina lo que sea el honor a efectos jurídicos hablamos o lo que sea el domicilio y al otorgar un derecho como puede ser el derecho al honor el derecho a la inviolabilidad del domicilio nos otorga esa esfera esa esfera de inmunidad esos 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 dos tipos de derechos que acabo de mencionar ejemplo del primer tipo sería la libertad de expresión ejemplo de ese tipo como debe ser el derecho al honor el derecho a la inviolabilidad del domicilio están naturalmente en tensión están naturalmente en antiguo ¿por qué? porque ese tipo de actividades como pueda ser desplazarse de hablar o hablar o opinar no tiene más límite que el que plantea esos derechos del segundo tipo es decir si yo tengo libertad de expresión puedo decir absolutamente cualquier cosa menos que menos que lo que vaya contra ciertos derechos normativamente constituidos de ese segundo tipo contra el honor de alguien contra la imagen de alguien contra la inviolabilidad de alguien luego la tesis sería que creo que podría intentar pero ahí está sin hacer fundamental con un estudio jurisprudencial estricto la tesis sería la siguiente los conflictos que son tan aliguados entre las dos clases de derechos no se resuelven ponderando se resuelven interpretando los derechos del segundo tipo básicamente es decir una vez que usted tiene la norma que dice todos tienen derecho al honor y que usted fija estableciendo al hilo de cada caso cuál es el alcance o referencia a efectos jurídicos de honor o de domicilio usted está marcando cuál es el límite del derecho a la libertad de expresión o del derecho a la libertad de movimientos o libertad de la detambulatoria bueno entonces esos problemas siempre y vendría el caso en el caso titánico por ejemplo que antes contaba esos problemas siempre se resuelven interpretando muy en particular esos derechos de la segunda clase si pretendemos y decimos bueno bien volvemos a misiones desfasadas es mejor píntelo como quiera pero es mejor solucionar esos casos ponderando cuál es la consecuencia en mi opinión negativa la consecuencia en mi opinión negativa es que algo que por sí ya es inestable y difuso como son los límites semánticos del derecho al honor o del honor como derecho o del domicilio inviolable como derecho etcétera esos allí donde tenía un problema pasamos a tener dos ya no sólo hay un problema interpretativo es decir qué está en el núcleo unificado qué está en la zona de penumbra sino que además da igual qué cosas esté en el núcleo y qué cosas esté fuera es que si usted concluye que expresarse no está el tema es más importante en este caso que el honor de usted da igual cuál sea la interpretación correcta o qué diga exactamente la norma o qué secciones expresas que contenga y cuáles se prohíban todo queda al acuerdo de la ponderación y eso me parece aún más grave y aquí concluyo si pensamos en otros dos elementales tipos de derechos hay derechos en los que comprometen al Estado bien a una actividad o prestación o bien a una determinada omisión el derecho a la justicia gratuita que pongamos por caso compromete al Estado a organizar algún sistema mínimamente satisfactorio de asistencia alegrada para quien no tenga recursos para pagarse su abogado y podemos tener aquí los derechos sociales por supuesto como derechos fundamentales de carácter prestacional que obligan a acciones del Estado y hay derechos que se interponen ante todo el Estado dejando armarse en los problemas de eficacia horizontal o de defircum hay derechos que comprometen al Estado a abstenciones a abstenerse de abstenerse de matarnos abstenerse de torturarnos abstenerse de privarnos de ciertos bienes etc bueno si que pasa y aquí tenemos especialmente garantías procesales y garantías cuando hablamos de estos derechos que comprometen el Estado a acciones como omisiones bueno que pasa si en lugar de preocuparnos por ir delimitando cual es el núcleo inatacable o el contenido esencial inmoderable de esos derechos que pasa si los sometemos siempre y en todo caso con delación pasa que no hay núcleo esencial de ningún derecho y pasa que no hay garantía pasa que empezamos a tener un Estado que se llama Estado de Derecho y que tiene este curiosísimo efecto en el Estado de Derecho no hay ninguna garantía jurídica plenamente asegurada en ningún caso porque a toda norma incluida toda norma que otorre derechos de cualquier tipo e incluida toda norma de derechos fundamentales tácitamente le estamos añadiendo un trocito la norma en su formulación constitucional por ejemplo dice todos tienen derecho a X y tácitamente con nuestra teoría de la condenación o sea de la condenación neoconstitucionalista le estamos añadiendo el siguiente el siguiente enunciado todos tienen derecho a X a no ser que a no ser que en el caso preciso concurra en contra un principio fundamental o no que vistas las circunstancias de todo tipo que deban ser tomadas en cuenta pese más luego no te luego está sometido a esa reserva cualquier derecho absolutamente cualquier derecho cualquier derecho procesal cualquier garantía para nuestra vida cualquier garantía para la libertad para nuestra libertad etc. pensamos en derecho a no ser torturado derecho a no ser ejecutado por el Estado pensamos en el habeas corpus pensamos en el derecho al juez predeterminado por la ley pensamos en el derecho al debido proceso pensamos en el derecho a la defensa pensamos en nuestra libertad para pensar movernos y expresarnos no hay absolutamente ningún derecho que para usted mañana no pueda ser excepcionado con este sencillo argumento hermano créame que lo siento pero tuvo usted la mala suerte de encontrarse de frente con un principio que pensó más que el derecho suyo entonces leo pero eso no se dice así que dice ha habido que crear crear y que lo lamento una regla adscrita que resuelve este caso de otra manera pero con su es posible que en otra ocasión otro conciudadano suyo cuando hayan cambiado las circunstancias escane con su derecho un caso como este que usted perdió porque al fin y al cabo usted ciudadano del Estado de Derecho tiene que estar sometido a la Constitución y a los poderes del Estado que son los que saben por encima de cualquier estéril formalismo constitucionalista son los que saben que derechos al ciudadano en cada momento le deben ser reconocidos es posible que me exceda en mi juicio de mi derecho es posible no es seguro pero como puro ciudadano particular yo quiero vivir en un Estado donde los jueces apliquen las normas las interpreten usen su discrecionalidad en lo que esta es inevitable y allí donde nos parece que la discrecionalidad llega al muro del evidente significado de un término que ahí se detengan y que no me manipulen las Constituciones porque con esto último que demagógicamente voy a afirmar no pretendo decir en absoluto y para nada que los ponderadores o los neoconstitucionalistas sean nazis no, no, no para nada ahora bien no están proponiendo nada que entre el 33 y el 45 no aplicaran los tribunales alemanes no olvidemos que la Constitución de Bayer nunca fue drogada simplemente se empezaron a aplicar principios como ese de Estado de necesidad del Estado creo que una vez leí ya que tenemos aquí a Diego nuestro amigo argentino un libro de Alejandro Carrió que me dejó muy impresionado donde contaba como la Constitución aquella argentina de siglo XIX se mantuvo en vigor pese a los sucesivos golpes pronunciamientos militares porque no hacía falta derogarla para nada simplemente había que mostrar que la Constitución era la Constitución del Estado y que por tanto el principio implícito primero de la Constitución era el principio de supervivencia del Estado y que Cuba no estaba en peligro del Estado y se suspendían derechos constitucionales básicos no se estaba ir aplicando la Constitución sino hoy diríamos ponderando y defendiendo lo esencial frente al accesorio entonces mi conclusión sería va de retro Alexi dejarnos en paz con nuestra Constitución y nuestros derechos en fin perdón por el tono y por la atención de mí muchas gracias